En la plaza, en el cine y el baile, siempre juntos andaban los dos. De la mano, paseaban sonrientes, se adoraban con fuerte perdón. A Juanita y Miguel invitaron a un baile en un rancho lejano, y Juanita bailaba y bailaba, y a Miguel lo dejaba plantado. A Juanita le decía Miguel, no seas mala, no sigas bailando. Y Juanita sonriendo le dijo, bailaré con todos los del rancho. Al instante sacó su pistola, con coraje y despecho Miguel. Veis balazos partieron el pecho de Juanita porque le fui fiel. Con su cuerpo y sus brazos en cruz, en un charco de sangre quedó. Y Miguel al mirarla en el suelo, un palazzo también el cedió. ¡Qué buen corrido!